Saludos calaboceros, nos encontramos de Calabozo Criollo que vamos a hacer un unboxing de Zombicide Wolfsburg Una expansión para el juego Zombicide Black Plage Que bueno, lleva la guerra a lo que es la otra ciudad Donde atacan los lobos Este juego, bueno, expande al juego Zombicide Black Plage de Cool Minier Not Y Guillotine Games con 4 personajes para llegar a los 10 jugadores Así como trae las criaturas de los lobos y los hombres globos Fíjense que ya el juego ya toma otra dimensión diferente Esto propiamente es una expansión con nuevos personajes Trae 4 personajes, ¿cuántos lobos trae? Trae 21 lobos 21 lobos en diferentes poses y trae al lobo grandote Pero vamos a abrirlo rápidamente a ver el contenido de esta casa Dice, cuando fue en la guerra, el rey pidió que los jugadores, los personajes, los héroes Ocuparan el lugar de los héroes caídos Y bueno, les toca librar la ciudad de Wolfsburg Trae unas rosetas, trae los 4 personajes adicionales y trae objetos Vamos a abrirlo aquí, es un placer Este juego requiere al juego base de Zombicide para poder jugarlo Vamos a colocarlo aquí, a verlo se ve Ok, entonces vamos a abrirlo aquí rápidamente Trae unas reglas adicionales Ok, mostrando aquí las rosetas ¿Vamos a ver los rosetas? Ok, las reglas adicionales, no las hemos leído todavía Son adiciones y búsquedas, ¿no? Tienes que abriendo por acá Entonces trae nuevas misiones Trae, para ver, 7, 8, 9, 10 misiones Para que los 10 jugadores, bueno, se enfrenten al lobo Ok, que tiene sus propias reglas Y bueno, a ver cómo van infectando los jugadores, ¿no? Porque igual siguen saliendo los zombies y los lobos Y bueno, se va llenando de esto Vamos a ver acá Ok Este juego, bueno, a Luisito le ha gustado muchísimo De hecho, ¿qué personaje es el que te gusta más a ti jugar? El caballero El caballero, ok El caballero es el que más le gusta a Luisito jugar Con el color azul Con el color azul, a mí me gusta, bueno A mí me gusta jugar con la monja, ¿no? Fíjense, esta aquí, una de las rosetas nuevas Que de hecho tiene el número 10B Ok, ¿qué número dice aquí? Este número dice... 10R 10R, ok Este es el tablero 11R Cambia un poco las configuraciones de los mapas Y bueno, aquí trae los personajes Los cuatro personajes Ok, vamos a verlo acá Entonces ya tuvo una expansión al juego El juego tuvo varias expansiones de personajes individuales que venían en cajas más pequeñas Esta fue una caja más grande Que trajo a personajes como Morrigan Que parece una elfa Sí, es una elfa de hecho oscura Ok Tenemos aquí a Ariadne Que es una ballestera Ok Este juego trae muchas ballestas Tenemos también por acá a Carl Que es una especie de viejo Bueno, con ballestas y espadas Y tenemos acá, ¿cómo se llama este? Este... Teo Teo O Tío Que bueno, el que utiliza la espada Es el espadachi y es el personaje que le gusta a Luisito Yo creo que él quería jugarlo Vamos a ver aquí Este trae los chips Ok, son unos chips Para marcar los estatus de los personajes Fíjense, ya trae cuatro colores Trae el azul Trae el... ¿Qué color es este? El azul claro o el turquesa El turquesa Esto sería el rosado Que complementa al morado Y esto sería el... Verde Ok Tú como que estás infectado por los zombies Te mordió los zombies Mucho cuidado ¿Qué sabes si te mordió los zombies? Ah, ¿qué sabes si me mordes al final? ¿Por qué? ¿Tiene alguna infección? Vamos a revisar a Torito Que se trae acá para colocar debajo de los personajes Ok Trae acá Las cuatro Bandejas para colocar a los jugadores Este juego fue resultado de un exitoso kickstarter Y fíjense que bueno Trae las bandejas para colocar a los personajes Por ejemplo Card Que es el personaje que jugaría yo Vamos a usar acá el rosado O el magenta Para colocarlas acá Ok Va haciendo lo mismo tú como el personaje tuyo ¿Valecito? Ok Vamos a colocar aquí Fíjense que esto bueno Se va marcando aquí lo de los personajes Las vidas Los tokens adicionales Y bueno Sigue para llevar el trailer personaje Tienen acá Lo que es cada una de las manos Cada una de las manos Y trae acá el backpack Donde se van a colocar los objetos Vamos a bajarla ahí Sigue trabajando de esa iglesia Y yo voy a seguir mostrando por este lado Tienen nuevos objetos Tienen nuevos objetos mágicos Que amplían la gama De el Zombicide y Black Clash original E inclusive el Green Horde Porque bueno Los artefactos Estos son refacciones Estos son refacciones Por si acaso Se llegue a dañar El Dread De la experiencia ¿No? Vamos a colocarlos por aquí Nos la damos Vamos a ponerlos acá a un lado Vamos a ponerlos acá a un lado Vamos a ponerlos Vamos a ponerlos azul Y vamos a ir tomando los tokens Fíjate Tienen acá Mana Blast Ok Tienen varias tarjetas Tienen Chain Lightning Ok Un Combat Spell Ok Tenemos acá Por ejemplo Bueno The Syndrome Tiene bastante hechizos Mucha gente dice Que en este juego La magia No juega un rol preponderante Pero bueno Con tantos hechizos Es más factible que salga Tiene un Airquake Hammer Que lo pega con tres lados Y hace daño de dos Pega con tres o más Un poco más difícil de tener La Flaming Red Sword La espada ardiente Ok Fíjate que dice acá Quicksilver Sword La espada de Está Bueno lo malo es Que no está en español Traducido al español ¿No? Fíjate que por lo menos Trae aquí El escudo de las edades Ok Aquí trae Bueno Las cartas Que van a indicar Los lobos Cuando van saliendo Pero bueno Vamos a dejar De hablar tanto De las cartas Y vamos a ver Las miniaturas Que trae Ok Fíjate que trae Un cartón acá Que indica Cómo van las miniaturas Acá Fíjate que es mucha caja Particularmente Excebo que es como mucha caja Para el contenido Que trae Pero bueno Es pertinente Porque trae A los lobos Y trae a los héroes Vamos a ver acá Fíjate que vienen En el trail De esta forma Ok Tienen acá el trail Para las cartas Los objetos Ok Y fíjense Bueno Sabemos el zombie size Los zombies Los jugadores Operan Para enfrentar A los zombies Que van moviéndose Al final de la ronda Acorde a la tarjeta Van saliendo Por diferentes puntos Esto viene Embalado Con bastante fuerza Para evitar que Se muevan Entonces fíjense acá Agar aquí un lobo Algo más de acá Tenemos aquí Los lobos Tienen la pinta De que se mueven Dos veces Y atacan O que mueven dos veces Ok Es más o menos Es casi que El mismo estilo Pero hay unos Que están corriendo Con una posición Más aerodinámica Ok Entonces son miniaturas De alta calidad El lusito Se adelantó Con el lobo Obviamente La figura más llamativa El werewolf Ok El icántropo El gigantesco Rabioso Molesto Ok Que se va a colocar Obviamente Tienen sus reglas propias No las conocemos todavía Vamos a ver aquí Los personajes Traen aquí A la elfa oscura Ella se llama ¿Cómo? Se llama Morrigan Un hombre bastante medieval Tenemos por acá A La ballestera Que ella se llama Ariane O Ariane ¿Estás seguro que te encuentras bien? Tenemos acá A el señor de la ballesta Que se llama Carl Señor de la ballesta Carl No es el hijo de Rick Ok No vayas a ser tú como Carl Por favor Sabemos como terminó esa serie Y bueno Fíjense que los personajes Se colocan en la aventura Y demás Vamos a ver tu personaje ¿Cómo se llama tu personaje? Chao Teo Nombre base Como me imagino que están inspirándose en los personajes de Clyde Owen Este personaje se parece un poco a ese actor Tomalo para que le pongas la base Y lo coloques acá Como ven Fíjense El juego trae 21 lobos Contados por besitos Y trae Bueno Al lobo Gigantesco Que tiene en realidad Que van mejorando el juego Trae nuevos armamentos Trae nuevas dinámicas Y 10 misiones nuevas Con dos losetas Que Mezcladas con las otras Hacen muchísimas posibilidades de juego Los invitamos a Suscribirse al canal Ok Que está por acá arriba Ok Y A que Desde el toser Porque Está convirtiendo en Tomo Como así Como así No son Ay Se convirtió En verdad Se convirtió En Un Play Venezuela